Miren nomás, miren nomás, ¿por qué es el caos que se me presenta a mí diariamente? ¿Por qué el señor se involucra en las actividades económicas? ¿Y por qué? Miren, miren la cantidad de actividad que tiene Exporting Port Bank. Está con fecha actual, miren. Esto está el 2 de octubre. 2 de octubre, 23 de septiembre. Últimamente, bueno, un mes, ¿no? Menos de un mes. 4 de septiembre, 28 de agosto. Pero hay mucha actividad, esto últimamente. Miren cuántos hay. Miren, todos son nuevos. Pero, bueno, no tienen, en un mes hacen como cuatro release. ¿Hablan de comercio, de inversiones? Miren cuánto hizo, este es de abril, bueno, abril, mayo, junio, 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 julio, septiembre, octubre 2, ya, tienen dos, dos release. Pero, se habla de muchas inversiones, ¿no? Y a mí me excluyen, pues. Es que, es que, es que, el señor no está de acuerdo con esto, ¿no? Mientras acá, en la economía, dicen que está en alza, y otros, ¿cómo está la economía, pues, no? ¿Cuál creen que abrimos ahora? ¿El que está marcado? Bueno, vamos a abrir este, ¿no? Este con Qatar, pues este es de septiembre. Cuatro de septiembre. Un stand-in con Qatar, de lo que es un banca. Memorandum. Y este es lo que describe. Me decatar por Marandum. Y habla con, de Kamala Harris, también, no hablan de ella. Ya la dan como, pues, como presidenta, ya. Bueno, estos, hablan de esto, ¿no? Expo por Avanza American, competencias, con 80 USA Business, se completen global ventas de Exim, Expo en financia, incluidos por crédito, insulance, working capital, warrants. se apagó el aire acondicionado que hora es 3.38 ahora mismo se apagó la temperatura está bien baja es que no permiten subir el escrito, yo lo copio pero no se permite el ingreso solo retiene alguna cantidad de escritura por eso no lo puedo subir como escrito tengo que hacer copia o como foto yo lo pego así acá no, yo no lo estaba yo estaba sin el teléfono pero abajo me aparecen opciones imprimir pues claro pues pero impresión como sale porque no sale todo mira que esto bandido pues no, verdad pues imprimir pero voy a ver como lo puedo hacer imprimir pero no sale todo oh caramba y voy a descartarlo pero yo solo vine y lo subí con impresión acá creo que está acá está acá está pues que gracioso y yo es que no es que tengo que jugar con ellos lo voy a pegar ya a ver como sale la muerte de este hombre como como lo han matado caramba y salió miren salió el documento bueno así no va a pegar ya para es más fácil así y el señor le enseña le comunico salió